Hola mi gente linda y bienvenidos a un nuevo video aquí en Valesports Comenzó las ligas europeas, yo estoy sumamente feliz, ya comenzó hace unas semanas Este es el segundo partido del Real Madrid en casa y me voy a ir con ustedes a llevarle todos los detalles Juega contra los Osuna, ya estamos poniéndonos en camino el fútbol europeo También comienza ya muy 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 prontito la Champions, así que todos los detalles les voy a llevar Como siempre por aquí, ustedes se van a ir conmigo al aeropuerto a recibir a los jugadores Todos los detalles afuera del Bernabéu y todo lo que a ustedes les encanta ver Así que los invito a que se suscriban al canal para hacer cada vez más ganas de esta familia Valesport Y nos vamos al Bernabéu, vámonos Miren todavía las taquillas, están abiertas y hay cola Hay buen ambiente, bueno aparte que todavía es verano, como pueden ver todo el mundo está en chores Hay sol, hay bastante calor, el horario está súper bien, es a las 4 de la tarde Así que bueno, hay mucho ambiente Bastante gente Y ya nada, faltan 10 minutos para que empiecen aquí y miren como está la calle Así que hay mucho mucho ambiente Chala, tiene más poderes ¡Quieres más agentes! ¡Quieres puestos! ¡A la batalla! ¡Puestos! 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 ¡Vamos! ¡Gran amparante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuez! ¡Vamos! 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 bueno mi gente linda y hasta aquí ya este vídeo espero que les haya gustado y estoy súper feliz porque viene toda esta movida de fútbol europeo champions liga y me encanta llevarle todos los estallos ustedes si les gustó este vídeo no olviden darle manito arriba suscribirse al canal para ser cada vez más grande la familia valesport y nosotros como siempre nos vemos en un próximo vídeo un beso grande chau chau